En el pétalo, en el pétalo, en el pétalo, en la puerta En caderas que se pierden, gira todo tu poder Gira el mundo, gira todo tu poder No me cuentes más historias, esto tiene que acabar Y en la muda con solo un sombrero Y cuando eras payaso, y cuando eras pequeño En tu jardín sientan mis flores, de todos los colores Nunca llega el invierno ¡Sanquí, regalo, pero sí me acordes! Quiero que no, si me da toalla, que se vaya pa' la playa Quiero que no, si me da toalla, que se vaya pa' la playa Yo seguiré Yo volveré Hago siempre lo que quiero, mis palabras en mi dedo, una risa donde quiero Yo seguiré Si me muero sin dinero, con idea de rompera, si me llamo, que se lo que quiero Yo volveré Yo seguiré Yo volveré Es que se vaya pa' la playa Que se vaya pa' la playa Que no, si me da toalla, que se vaya pa' la playa Yo volveré Yo seguiré ¡Arrumbadas de la arrumbada!